Bienvenidos a mi sala Para y siga la entrada a este mundo pervertido Donde violo las instrumentales con cada sonido Haciendo ruido mi mensaje es claro, no suena aburrido Tengo claro mi objetivo, nunca pierdo el contenido Tengo una lírica que te apuñala Un CD que está reproduciendo sentado en la sala En VA y en los controles inyectando doble H Sin censura, sin complique, para que esto suene guache Soy monarca de mi arca cuando salgo con mi barca Con la mentalidad de pisar y superar la marca Así que trine, no me importa lo que usted opine Nada de sus comentarios a mi me deprime Los videos que ahora tengo son gracias a Caterine Y a Cater por hacerme ver como una estrella de cine Todo es claro, pero hay algo que nos entretiene Es la gente que se acerca solo porque les conviene Me la soya, el que fuma, el que lo enrolla El hombre que alza el puño como símbolo que apoya La gente que es consciente y sabe que esto es diferente Por ningún motivo olvidaremos al que ya no está presente Esto es para toda la gente Música para el delincuente Desde el sur hasta occidente 1341 el mensaje es independiente Bienvenidos a mi sala donde para hablar de rap no hay época mala Lugar donde tu historia con la mía se intercala Donde la gente recibe a los que visitan su ciudad Donde sin importar de donde se atiende con humildad El espacio preferido por madres en las navidades La sala siempre ha sido lugar de festividades En mi caso, la nuestra fue escenario deportivo Porque allí pulí el concepto de este rap subversivo La gente, o sea tú, sigue apoyándonos en vivo Debido a las exigencias de un hip hop competitivo Soy nocivo pa' que se escudan que el rap no da pa' renta Porque tengo techo y les afecta el hecho de que no estoy en venta Mira mi agenda como lentamente le entra a la clientela Por ver la vela derretirse mientras improviso a capela Rupianes promoviendo el rap antiteorías Y que solo valga el rap que cuente lo que vivimos todos los días Y de esta forma la sala de casa se ganó mi respeto Por ser un lugar de mi hogar donde me siento completo En el sofá, sin el sofá, con una silla o sin ella La sala es mi lugar de inspiración, sin la intención es dejar huella DGZ, Volume 1, 3ZK y La Colmena Solo te falta este para dejar la lista llena Happy Halloween, sonando al máximo en tu sala NBA de vuelta en otro viaje sin escala 1341 Préndalo ahí parcero Esto es pa' toda la gente Música pa'l delincuente Desde el sur hasta occidente 1341 El mensaje es independiente 1341 El mensaje es independiente Gracias.